¡Evo, hermanos, el pueblo está contigo! Esta marcha es en respaldo al presidente Morales, en defensa de este proceso de cambio. Un proceso que es de los movimientos sociales, es nuestra obligación asumir la defensa frente a acciones sediciosas e intentos de desestabilizar este proceso de cambio. Aquí estamos presentes, el sector urbano-periurbano, que también somos parte de este proceso y no solamente, como se ha dicho, el área rural. Estamos acá, las juntas vecinales urbanas-periurbanas, a sola voz, dando nuestro respaldo al presidente Morales. ¿Por qué la marcha? Porque hay anuncios intransigentes de la FUL de marcha el día lunes frente a algunos médicos que siguen asediando y están apostando a la violencia. Y no entiendan a la... Es una marcha pacífica, compañero periodista. Es una marcha pacífica y a la unidad de los bolivianos y bolivianas.